Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cuáles son los principales parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de armónicos eléctricos. Bien, el primer parámetro que debemos tener en cuenta es el valor eficaz o RMS. El RMS es simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Es lo que veníamos aquí en esta fórmula, que sería simplemente sumar la componente fundamental al cuadrado más la componente del armónico segundo al cuadrado, etc. Normalmente se tiene en cuenta hasta el armónico 40 o el armónico 50, en función de qué norma se aplique. Pero, normalmente, hasta el armónico 30 o 40 sería más que suficiente. El segundo parámetro que debemos tener en cuenta es la distorsión individual. Esto ya lo vimos un poco cuando vimos el espectro de armónicos, que es simplemente indicar el porcentaje que tiene cada uno de los armónicos. Entonces, en este caso, simplemente es una división, que sería dividir la componente armónica entre su valor fundamental multiplicado por 100. Bien, y por último, tenemos el tercer parámetro, que sería la tasa de distorsión armónica o THD. El THD es la relación entre la componente residual armónica dividido entre la componente fundamental. O dicho de otra forma, lo que sería el valor eficaz únicamente de los armónicos dividido entre una forma de onda totalmente limpia, que sería, en este caso, la componente fundamental. Otra forma de expresarlo sería la parte sucia de la forma de onda dividido entre la parte totalmente limpia de la forma de onda. Aquí lo veríamos como la parte eficaz residual dividido entre la parte fundamental. Bien, para verlo más claro, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos una forma de onda totalmente extorsionada y de la cual hemos hecho una descomposición, en la cual tenemos 50 amperios de fundamental, 12 amperios de tercer armónico, 35 amperios de quinto, 28 de séptimo y 7 amperios de onciado. Bien, ¿cómo debemos de calcular el valor eficaz de esta corriente? Pues simplemente hacemos la raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los componentes. Fijaos que en este caso, esta descomposición nos daría como resultado prácticamente 69 amperios. Por tanto, si nosotros pusiéramos una pinza en perimétrica que midiese el verdadero valor eficaz, nos daría aproximadamente esos 69 amperios. Fijaos en un detalle muy relevante. En este caso, fijaos que lo que estamos midiendo son prácticamente 69 amperios, cuando en verdad el valor fundamental son 50 amperios. En este caso, tendríamos un incremento de corriente a través de ese conductor de un 37%. Bien, el segundo parámetro, en este caso, es la distorsión individual. Como hemos dicho antes, siempre recogemos la componente de cada uno de los armónicos y lo dividimos respecto a la fundamental. En este caso, teníamos 12 amperios de tercer armónico dividido a la fundamental, dándonos un 24% de tercer armónico. Y, en este caso, de quinto armónico, si hacemos 35 entre 50, pues significa que tenemos un 70% de quinto armónico. Y, por último, tenemos la tasa de distorsión armónica, que simplemente tenemos que hacer el valor eficaz de los armónicos, la parte residual, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadros de cada componente armónica, dividido entre la fundamental. En este caso, nos da como resultado casi un 94% de distorsión armónica. Principalmente, es este último parámetro donde la gran mayoría de personas que intentan interpretar el tema de los armónicos eléctricos se equivoca. Debe quedar claro que la tasa de distorsión armónica, como hemos visto, se representa en valor porcentual. Y, como tal, siempre se da de referenciar a un parámetro base, que en este caso es la fundamental. Para ello, os pongo el siguiente ejemplo. Imaginaos que, en este momento, soy vuestro jefe y decido aumentaros el sueldo. ¿Vosotros qué escogerías? ¿Un incremento de un 50% de mi sueldo? ¿O un 0,5% de lo que cobra Messi? Bien, espero que os haya quedado claro con este ejemplo la importancia que tiene a la hora de interpretar estos valores de tasa de distorsión armónica referenciarlos a unos valores fundamentales o de corriente que tengamos en ese instante. Como hemos visto, un porcentaje muy elevado carece de significado si no referenciamos un valor de corriente o de tensión muy bajos. Aparte de haber contemplado ese valor porcentual en valor absoluto, también tenemos que observar cuál es el impacto que tiene esa distorsión armónica y corriente en la distorsión en tensión. Bien, espero que os haya quedado un poco más claro cuáles son los principales parámetros que se ha de tener en cuenta a lo de hacer una interpretación de armónicos eléctricos. Os agradezco vuestros likes y cualquier comentario que os dejaré en el blog de forrines.es o en este vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.